Ella es Arely Senao, la canción Flores en Vida sonando aquí en Radio Eco desde Todelar en esta tarde del domingo. Llegamos a las 3 de la tarde, 10 minutos. 3 de la tarde, 10 minutos. Los que están chupando en las fincas, veredas y corregimientos. Un abrazo Radio Eco les saluda. Además, hemos tenido hoy una tarde, bueno, la mañana estuvo fresca, deliciosa, como para hacer locha, para estar acompañadito con la que es o con la que no es, pero la idea es pasarla rico. Segundo, escuchar Radio Eco de Todelar en la frecuencia 11.60 de la AM. Ahora la tarde también está fresca. Yo imagino a las damas a esta hora en casita descansando después de un suculento zancocho de gallina, arroz con pollo y yo qué sé, disfrutando de la programación de Radio Eco de Todelar. Para todos, para todos y toditicas, mis damas bellas y hermosas y encantadoras, gracias por escuchar Radio Eco de Todelar. Les acompaño hasta ahora, soy Diego Fernando Trujillo. A las 3.11 minutos. Se pueden conectar de una vez a través del internet y escuchar la mejor música huasca. La huasca original está aquí. La huasca Recoger Café está aquí en Radio Eco 11.60 de la AM de Todelar. www.todelarcali.com en nuestra página web o descargando la aplicación TuneIn a su celular móvil. Nos van a encontrar como Radio Eco Cali. Saludos para todos nuestros oyentes que están a esta hora despechaditos, las que están entusadas, las que están a esta hora mirando a ver que se levantan en la calle, en las viejotecas y escuchando Radio Eco. Vamos a ver quién está en línea. Estamos presentando a esta hora el Timbrazo. 3.12 minutos de hoy, domingo 22 de octubre. Oyente en línea hasta ahora en Radio Eco. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María Lucia Molina. Doña María Lucia, mi amor, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Eco. Bien, gracias a Dios. ¿Llueve? ¿En qué barrio está? Mariano Ramos. ¿En el barrio Mariano Ramos? ¿Llueve, Mariano? No, en este momento no está lloviendo. No está lloviendo. Bueno, ¿y qué canción va a escuchar? Copa vacía, La Concentida. Con mucho gusto. ¿Quién lo canta? La Concentida. Ok, vale, con mucho gusto. Por la otra línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Octavio Turín, de Alfonso López. Desde Alfonso Lejos. ¿Qué canción va a escuchar en Alfonso Lejos? El Redentor. De Oscar Agudelo. Para saludar a Ángel de Frente en Navarro. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí en Sintonía Radio Eco de Todelar. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Tres en la tarde, trece minutos. Sigan conectados. www.todelarkali.com Me pueden seguir en Instagram como DJ Trujigol, en Facebook como Diego Fernando Trujigol, o se pueden suscribir a mi canal de YouTube para que disfruten también de buenos videos y buenas canciones populares.